El papiro 27 es el papiro más antiguo que nosotros tenemos del libro de Romanos, ¿ok? Es el más antiguo. Creo que está en tiempos de orígenes, del padre de la iglesia de orígenes, a principios del siglo III, por ahí por el año 205, 210, después de Cristo, ¿ok? Esta es la copia más antigua que nosotros tenemos del Nuevo Testamento donde aparece el libro de Romanos y lo que aparece en el libro de Romanos es Romanos 8, 12 al 22, después también el 24 al 27, pero del mismo capítulo 8 y el capítulo 8, 33, del 9 al 3 y del 5 al 9. Ahora, ¿por qué yo les presento esto? Porque es algo que yo lo hago, es algo que yo lo hago. Se lo recomiendo hacer, pero es algo que yo hago. Para mí, los papiros más antiguos tienen mucho sentido, mucho peso en mi carrera como teólogo, como profesor, porque yo pienso de que los papiros más antiguos son los que más les costó a la iglesia defender en tiempos de persecución, ¿no? Entonces recuerden que después viene el emperador séptimo severo que empieza a perseguir a la iglesia de una forma increíble a principios del siglo II, tercero, entonces, y Marco Aurelio también percibió a la iglesia muy, muy, muy severamente. Entonces, para mí, que la iglesia haya tenido esa capacidad de guardar, especialmente en el libro de Romanos, el capítulo 8 habla, habla muchísimo, habla muchísimo. Entonces, me interesa mucho de que ustedes puedan ver eso. Y no sé si ustedes saben qué es lo que aparece en Romanos 8, en Romanos 8. Abran su Biblia, por favor. ¿Qué aparece en Romanos 8? ¿Qué aparece en Romanos 8? ¿Qué aparece en Romanos 8? Amor, ahí viene la hermana, la puedes recibir porque estoy en la clase. ¿Qué dice? Viviendo en el Espíritu. Bueno, para la iglesia primitiva, eso fue algo tan importante de todo el libro de Romanos, incluso más que el tema de la predestinación, el tema, ¿cierto? Que era el tema de cómo poder ser nueva criatura a través, ¿cierto? Del Espíritu del Señor. Entonces, eso es muy importante y es muy importante que ustedes lo puedan saber, por favor. Así que, lo otro es que en temas de los papiros, para que ustedes puedan recordar, los papiros son las partes del Nuevo Testamento que han sido preservados en más manuscritos que cualquier otra obra antigua, teniendo más de 5.800 manuscritos en griego, en el koiné, ¿no? Y más de 10.000 manuscritos en latín. Ahora, si son en latín, es obviamente más tardíos, ¿ok? Son obviamente más tardíos porque la iglesia de tiempos del padre de la iglesia de Jerónimo, que escribió la Vulgata Latina, comenzó a traducir ya los papiros que estaban en griego al latín. Por eso que la mayoría que tenemos son después del siglo X, cuando la iglesia o el magisterio traducía los papiros, porque se estaban obviamente ya deterioreando de una forma irreversible. Ahora tenemos 9.300 manuscritos en otros lenguajes como el siriaco, eslavo, gótico, etíope, copto y armenio. Ahora, de todos estos papiros, el más antiguo que oxida, escúcheme bien, del año 125, es el manuscrito de John Rylands. ¿Por qué John Rylands? Porque está en la biblioteca de John Rylands, allá en Londres, y se llama el papiro P52, que es el papiro del Evangelio de Juan. Si nosotros entendemos de que Juan se escribió en el año 95, 90, 95 después de Cristo, estamos hablando de una diferencia entre 25 a 30 años. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque los manuscritos más antiguos que tenemos de Homero, Homero es del año 600, 700 antes de Cristo, y los más antiguos que tenemos son del año 1000 después de Cristo, es decir, son casi 2000 años de diferencia. Y ahí, aún así, creemos en Homero, creemos en la Iliada, creemos en la Odisea, y creemos en todo eso. Esto lo que nosotros tenemos son 25 años de diferencia, hermanos. 25 años de diferencia. ¿Y cómo sabemos que no es el original? Porque obviamente, cierto, no está completo. Pero pareciera ser que es un papiro muy, pero muy interesante. Si usted lo pudiese desmenuzar, este papiro, quedaría en esto. Para esto he nacido, dice Jesús. Juan 18, 37 y 38. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces, el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento que nosotros tenemos es donde Jesús expone que Él es la verdad. Entonces, el P52 es el corazón del Nuevo Testamento, y el corazón del Nuevo Testamento sería que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Los primeros cristianos creyeron que esto era digno de cuidarse, a tal modo de dar su vida por ellos, porque recuerden que este texto es de tiempo de Policarpio, discípulo de Juan, que después iba a ser martirizado por el Imperio Romano. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de los papiros.